Esta es la segunda arma nuclear más leve de todo Minecraft. Si te das cuenta, es un cohete totalmente impresionante. Hecho al 100% aquí en Minecraft. Lo vamos a detonar, vamos a hacer que explote y vamos a conocer el daño que hace esta arma nuclear en Minecraft. Uno, dos, tres. Vamos a ver, amigos, cuánto daño hace. Este lo dirigimos para acá. Vamos a ver para que ustedes vean el daño que hace. De hecho, subió ahorita un cohete con un daño, el cohete más leve de todo Minecraft. Y vamos a ver qué tanto impacto hace. Aquí tiene que caer. Vamos a esperar. El chullo tardó, vean, aquí viene. Está cayendo, amigos. Y este es el arma nuclear. La segunda más leve de todo Minecraft. Vean, amigos, es un daño interesante. Es un daño realmente impresionante. ¿Conocías las armas nucleares en Minecraft? Pues está.